Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Filipe Coutinho fue la gran apuesta de Josep Maria Bartomeu. De hecho sigue siendo el fichaje más caro de la historia del Barcelona. Costó 160 millones de euros, pero por una circunstancia u otra no logró triunfar en Can Barça, y en el club que está cedido al Bayern de Múnich tampoco destacó. Y ahora atentos a esta noticia bomba de última hora. Un medio británico acaba de afirmar que el Barça ya ha llegado a un acuerdo por el traspaso de Filipe Coutinho a un club de la Premier League, mediante trueque. Se trata de nada más y nada menos que del Tottenham de José Maurinho. Y el mismo medio revela el nombre del jugador que jugará en el Barça a cambio de Coutinho. Es el internacional francés y uno de los mejores pivotes defensivos del mundo, Tanga Indombele, más 40 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.